Nadie quería perderse la gran pelea que conmemora las fiestas patrias de México. La Temovil y Arena de Las Vegas se llenó de grandes luminarias que no quisieron perderse el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Garber Langa. Los actores mexicanos Diego Luna y Gael García acudieron a apoyar al Canelo, estuvieron muy pendientes en las primeras filas del recinto, se les vio analíticos, intercambiando puntos de vista en cada round. También estuvo presente una figura de la talla del actor hollywoodense Harrison Ford, toda vez que es muy conocida su afición por el box, por lo que no podía quedar del lado de una velada como esta.